El combustible es el que no anda fácil. Vamos a Puerto Piraí, pero primero vamos a pasar por el Arroyo Piraí-Wazú. Ya lo van a ver. Salimos del Dorado, ya vieron el Dorado. Ahora vamos a conocer Puerto Piraí. Estamos pasando por el río Piraí-Wazú. Así que después de ahí viene Puerto Piraí, donde vamos a ver también si nos podemos encontrar con el Intendente. Estamos muy jugados de tiempo. No tenemos tiempo para venir observando porque no va a llegar la noche y necesitamos llegar a Monte Carlo antes de la noche. Así que ahora pasamos por el río Piraí-Wazú, como les dije, a 1.625 kilómetros antes de llegar a Tigre. ¿Cómo le va? Le entrego esto. Esto es el escudo del municipio de Puerto Piraí. Este es el escudo del municipio de Puerto Piraí. ¿Fue el primer puerto de misiones o no? Uno de los primeros. Sí, uno de los primeros. Ahí está en 1874. Tenemos 135 años de fundación. El 4 de octubre. Es uno de los pueblos más antiguos, pero más que dado también, porque todos los pueblos, ¿viste? Más que dado también. Sí. El Corpo, Candelaria, Piraí, y, para el norte, no sé, Península. Ajá. Y son los pueblos que menos crecieron, porque se ven que hay una influencia de puertos, camiones. Vaya, ¿sabes? Acá también le hago entrega de un libro que escribieron autores de acá, de nuestro pueblo, que son a la vez artesanos. Entonces le hago obsequio también de eso. Correcto. Vamos a mostrarlo en cámara. El 4 de octubre es el aniversario de nuestro pueblo. Ajá. Estamos haciendo, preparándonos para un gran desfile cívico-militar, un almuerzo con los pioneros y también hay varias actividades culturales que estamos desarrollando. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un gustazo. Muy bien. Ha sido un gusto. Gracias, gracias. Seguimos nosotros, camino, hasta Monte Carlo ahora.